Esto es supervivencia, y que no esto era la casa de los famosos No, de verdad que este de hoy, todos El día de hoy en la casa de los famosos, el cuarto fuego no está soportando que Rome ganara el liderazgo Porque ya saben que ellos también están en riesgo de irse Y bueno, lo que es, Patricia menciona que ella le da hambre, pero no es ansiedad del encierro, simplemente es el hambre Y Alana menciona, ¿qué es esto? ¿Qué no era la casa de los famosos? Parece estatlón Y Patricia, sí, la prueba de hoy estuvo muy fuerte, todos agitados Y bueno, pues esta vez que han perdido tanto Alana como Patricia, ya no les gustó Literalmente las otras pruebas, de igual forma, eran de equilibrio y agilidad Y cuando las ganaron, no decían que parecía estatlón Ahora, sí están diciendo que no era la casa de los famosos Y Patricia menciona que no entiende a Maripili Porque incluso llegó y la felicitó Y Alana menciona, tampoco nosotros entendemos Maripili le dijo, te amo a Lupillo Y Geraldine le contestó a Maripili, nos vas a volver locos Y menciona lo que es Patricia, yo no le entiendo Y Alana, yo tampoco entiendo cómo es Maripili en tres meses Y le pregunta Patricia a Alana cerca de Aleska si ya arregló el tema con ella Y menciona que no, que ni siquiera se hablan, que parecen fantasmas Más bien, fantasmitas Y menciona que pues no hay tema ya, o sea Están ahí conviviendo, pero ya como, sin nada Así como que no, pues no estás, ¿no? Cada quien en su onda Así que como puedes ver también Patricia se da cuenta de eso De que Alana no ha arreglado el tema con Aleska Así que también yo creo que es una forma de saber para dónde apuntar Y bueno, de mi parte sería todo Recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video ¡Gracias!